Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todos los viernes aquí en Hacen por Canal 9 Noticias para seguir hablando con personas que hacen algo más por el bienestar de las personas, por el bienestar de la comunidad. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Pero muy bien, merecidas vacaciones la de usted, está de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Viste? Cambiaron algunas cosas por acá, ¿eh? Sí, señor. Por ejemplo, en su ausencia, hoy vamos a hablar de la base de la responsabilidad social, los colaboradores. Exactamente, y bueno, ¿qué hoy nos propones? ¿A quiénes le vamos a presentar? ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Así que hoy esta gente muy, muy espectacular realmente con respecto al tema, la gente de la Fundación Paraguaya, una de ellas. Me hablaron de un semáforo. Sí. ¿Pero es el semáforo que conocemos todos o es otro tipo de semáforo? Otro tipo de semáforo, un semáforo paraguayo que se exportó. Ahora te vamos a contar más. Ah, bueno, vamos a la mesa, vamos al living para presentar ya a nuestras invitadas el día de hoy. A ver. Buenas noches. Buenas noches, señoras. ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentarle, está la señora Nancy Ramos, quien es gerente de metodología del semáforo de la Fundación Paraguaya. Así es. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y bueno, súper oportuno para comentarle a la gente lo que hacemos con la Fundación Paraguaya. Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Nancy? Lucía Moriningo, coordinadora del programa empresarial en la Fundación Paraguaya. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. Sí mismo. También un gusto acá de estar compartiendo con ustedes un espacio y también con mis compañeras que venimos acá a comentar todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por el espacio. Greta Ayala, ella es gerente de recursos humanos del grupo de Calparto. ¿Cómo le vas, señora? Sí, muy buenas noches. Feliz, feliz por la invitación y por sobre todo por el hecho de poder compartir con ustedes y con el público lo que estamos haciendo e invitar también para que más empresas se sumen y que nuestros colaboradores sean protagonistas de este cambio que tanto estamos queriendo. Greta está muy feliz porque es la primera vez que está en televisión. Me decía hace un rato nada más. ¿A vos te dijo también? Sí, me dijo. No, pero está muy bien, está muy bien. No es nada de otro mundo. Es una conversación entre todos. Bueno, queremos hablar hoy de pobreza, ¿verdad? Así es. Todo el trabajo que vienen haciendo ustedes desde Fundación Paraguaya, ustedes que están implementando una metodología que la está poniendo en práctica también la Fundación Paraguaya. Y queremos para adentrar en este tema conocer un poco de cifras de la franja de pobreza. Lastimosamente tenemos que hablar que es bastante elevada aquí en Paraguay. Gracias. De acuerdo a un reciente informe oficial, el 24.7% de los paraguayos vive en la pobreza. Este porcentaje representa a 1.817.000 personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de la canasta básica. En el área urbana, este costo básico es de 825.373 guaraníes, es decir, cada persona que perciba menos de 27.512 guaraníes diarios se encuentra bajo la línea de la pobreza. Este monto se reduce a 597.890 guaraníes en el área rural, donde el costo diario es de 19.930 guaraníes per cápita. Pero cuando hablamos de pobreza extrema, los ingresos se reducen drásticamente, ya que en el área urbana el ingreso diario es de 11.540 guaraníes, y en la zona rural es de tan solo 10.539 guaraníes. En el sector urbano, son unas 912.000 las personas en situación de pobreza, de las cuales 141.000 viven en la miseria, mientras que en el campo los pobres son alrededor de 905.000, de los cuales 273.000 se encuentran en la indigencia. De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza registró una disminución del 2.2%, pero la extrema aumentó 1.7%. Para tener bien fijados estos números, estos porcentajes que compartíamos con ustedes en este informe, queremos ahora compartir de vuelta unas placas para tener bien presente estas cifras que duelen en realidad, porque decíamos 24.7% de la población está en la pobreza. ¿Y cuánto significa este 24.7%? Este es un último informe del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. 1.817.000 personas se encuentran en la pobreza. Y después vamos a hablar de la pobreza extrema, pero esto es un número general. Pasamos a hablar de la pobreza extrema. ¿Cuánta gente está en la pobreza extrema que se encuentra en estado de miserabilidad, de indigencia? Prácticamente. 414.000 personas. Ahora, ¿cuánta gente está en la línea de pobreza? Línea de pobreza, que es otro ítem distinto de la pobreza extrema. Vayamos a la siguiente placa para ver un poco. Y yo les pregunto, y le pregunto ya acá a mi compañera, a las invitadas, la línea de pobreza. Si uno que vive en la zona urbana y tiene un ingreso diario de 27.512 guaraníes, ingreso diario, está en la línea de pobreza. En el área rural, este ingreso diario disminuye a 19.930 guaraníes. Y cuando hablamos de pobreza extrema, estos ingresos diarios se reducen mucho más. Vamos a la siguiente placa para hablar del ingreso per cápita, pero ya en la línea de la pobreza extrema. En el área urbana, fíjense, 11.540 guaraníes, ingreso diario. Y en el área rural, 10.539 guaraníes. ¿Les parece que uno puede vivir, sobrevivir, no es vivir, sobrevivir? No, le tiene que alcanzar con esos 11.000, le tienen que alcanzar la comida, el traslado, un montón de cosas, digamos, para sobrevivir día a día. O sea, que está por debajo de esa línea de supervivencia. Es imposible. Y bueno, vamos ya a hablar con nuestras invitadas. Exacto. Y plantear lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? Para aumentar considerablemente... Esos ingresos per cápita diario. Considerablemente. Porque hoy, el ingreso diario de cualquier persona, el jornal diario, es de 103.000 guaraníes. Y el que vive en la pobreza extrema, está ganando, a ver, el 10%. 10%. Y con eso no se puede. Estamos hablando, a ver, 414.000 personas en pobreza extrema. En pobreza extrema. Que a veces tienen un plato de comida nada más. Y supongamos, haciendo hipótesis, que solamente papá sale a trabajar porque la mamá tiene... Hay muchos hijos y la mamá no puede porque hay niños pequeños que hay que cuidar. ¿Qué hace? Y después, los niños crecen, tienen que ir a la escuela. ¿Y a dónde los lleva esto? Sin alimentación, sin nada. Sí. Sin los zapatos, sin nada, nada. Apenas, con 11.000 guaraníes diarios, tienen que alimentar a veces a una familia, a veces a uno mismo. Incluso, ¿verdad? Con 27.000 guaraníes dentro de la línea de pobreza no alcanza, ni para la canasta básica. Para nada, en absoluto. 1.817.000 personas. Y esto probablemente haya aumentado. Porque esto es el resultado de la encuesta de hogares permanente del 2022. Y estos resultados, un año después, se publicaron. Y en ese lapso, probablemente, aumentó el número de gente empobrecida. Números realmente preocupantes, pero creo que partimos de una información sumamente relevante, pero creo que hay que decir también sumamente incompleta. El ingreso es un punto de la pobreza. Es como la punta del iceberg, como se dice, ¿verdad? Y yo creo que de ahí podemos partir de que la manera en cómo analizamos los datos y las informaciones, sobre todo estadísticas nacionales, hace mucho que ver de cómo luego intervenimos. Porque la manera en cómo recolectamos y ordenamos y utilizamos la información tiene mucho que ver después el impacto que podemos provocar en la gente. Si enfocamos solo intervenciones en ingresos, probablemente sea insuficiente. Y creo que tenemos evidencia suficiente que nos indican que realmente es insuficiente solo abordar el tema de ingreso. Entonces, nosotros desde la Fundación Paraguaya proponemos un nuevo enfoque sobre la mirada de cómo observar, analizar y evaluar e intervenir el tema de pobreza. Por supuesto, el ingreso es un tema objetivo, nos cuenta la realidad, pero como decía, de manera incompleta. Abordemos los otros temas, cómo está salud, cómo estamos en educación, cómo estamos en organización, inclusive cómo están las personas, cómo estamos interiormente, estamos motivados, entendemos lo que pasa, etc. Entonces, yo creo que si entendemos eso de cómo está nuestro contexto de una manera, si entendemos la complejidad de lo que es la pobreza desde un enfoque multidimensional, las intervenciones también que se puedan dar desde las políticas públicas, desde el sector privado, pueden ser mucho más completas y con impacto real en la vida de la gente. En el informe que le presentábamos mencionábamos que la pobreza disminuyó 2.2, pero que la extrema aumentó 1.7, o sea, nada. Nada, sí. Al revés, habría que preocuparnos mucho más, porque los pobres, los indigentes, los pauperizados van en aumento. Sí, probablemente ni siquiera tienen las tres comidas principales al día, y eso es preocupante, eso repercute en su educación, repercute en su salud. Entonces, tenemos que mostrar también esas estadísticas de cómo estamos en este sistema. Y hablar de la infraestructura de sus hogares, tienen baños, tienen agua corriente, potable. La otra medición, la pobreza multidimensional, que habla de que justamente salud, educación, servicios y vivienda, cuatro ítems, y esos cuatro ítems, esta gente empobrecida, pauperizada, los pobres extremos, no tienen acceso. Sí, y necesitamos esos datos para que, como decía, podamos analizar y podamos enfocar políticas públicas realmente pertinentes desde los sectores quienes nos deberíamos de involucrar. Sector privado, sector público, y también un componente súper importante y un actor súper importante, cómo le involucramos a las familias dentro de esos datos para colectar esos datos. Porque si bien podemos mostrar muchos números, pero las familias, ¿cómo se involucran? ¿Cómo intervienen también para cambiar esos números? Entonces, lo que nosotros proponemos desde la Fundación Paraguaya es un instrumento que les permite a las familias, de alguna manera, primero, entender lo que es su situación. Una herramienta multidimensional donde yo, como familia, puedo evaluarme. En Paraguay nosotros tenemos 50 puntos. Al terminar la autoevaluación, yo tengo como mi mapa de vida, mi mapa, dónde estoy mal, dónde estoy bien. Y lo principal, ¿con cuál de esos problemas empiezo a trabajar? ¿Cómo yo me involucro y me comprometo también para abordar mi situación, para mejorar mi situación? Por supuesto, por un lado la familia y por otro lado tienen que existir las oportunidades de las que se pueda agarrar la familia. Y esos son dos componentes que creo que falta ordenar, organizar, para que las intervenciones sociales que tenemos en el país realmente tengan impacto. Esa gente normalmente está dentro del sistema. O sea, los niños van a la escuela, de hecho trabajan, etc. Pero las personas que están directamente en extrema pobreza, esas están absolutamente fuera del sistema. Exacto, así mismo es. Y hemos visto estadísticas dentro de la fundación. Nosotros tenemos una base de datos de casi 400 mil familias, muchas de ellas o gran parte de ellas de Paraguay. Y nos han indicado la pobreza de cómo están las familias, todo el tema de salud impresionante, alimentación, todo el tema de lo que es la educación, inclusive trabajo infantil. O sea, son temas que necesitamos abordar, poner sobre la mesa e involucrarnos todos. Y celebro realmente de que Greta está acá como representante de las empresas porque son un actor importante dentro de lo que es la sociedad para abordar el tema de pobreza. Exactamente. Y vamos a ver justamente de estos números de los que hablábamos, cómo involucramos esta situación con esta herramienta del semáforo. La Fundación Paraguaya nace en 1985 y de hecho tienen varios ejes de acción hoy por hoy. En ACEN hacemos foco en esos programas y justamente hablamos también del leitmotiv de esta organización no gubernamental. La Fundación Paraguaya ha transicionado y ha potenciado la manera en que ha trabajado. Hoy la Fundación Paraguaya está trabajando con aproximadamente 100 mil familias paraguayas, llegando a través de sus diferentes programas. La ONG está presente en todo el país, con diferentes programas de acción como el de microfinanzas y ayuda técnica a familias campesinas. Educación en tecnicaturas como agroproducción y hotelería en las escuelas agrícolas de Cerrito Chaco y también en Canindeyu. Además, también dirigido a jóvenes, educación emprendedora. El programa que quisiera mencionar y el transversal y es un poco el que integra toda la misión y visión de la Fundación Paraguaya es el semáforo. El semáforo que básicamente es una herramienta que ayuda a las personas a conocerse mucho más. ¿A conocerse para qué? Una vez que uno se conoce y sabe cómo está, básicamente puede empezar a actuar mucho mejor. Con este programa estamos llegando a más de 35 países, con más de 800 organizaciones a nivel internacional. Y la experiencia que hemos ganado con 10 años de implementación del semáforo es realmente impresionante. La implementación del semáforo nace con el programa de microfinanzas, cuando los responsables de la Fundación se hicieron una simple pregunta. Realmente estamos mejorando la calidad de vida de las familias con nuestro programa de microfinanzas, que es el objetivo inicial y original de las microfinanzas. ¿Y cómo lo medimos? Y cómo lo medimos, exactamente. Entonces, primero, si queremos mejorar la calidad de vida o queremos mejorar o sacar de la pobreza, básicamente a la gente necesitamos entender qué es la pobreza. Y ahí es donde se plantea el semáforo como una metodología sencilla y sobre todo una metodología que nos ayuda a conectarnos con la gente. ¿Y cómo es que el semáforo se empieza a implementar en empresas? Nace hace 10 años en conjunto con la Asociación de Empresarios Cristianos, la DEC, con 13 empresas pioneras y muy valientes que se animaron a implementar esta metodología, esta herramienta con sus colaboradores, a trabajar en planes de acción a partir de este semáforo, a partir de los datos que te arroja el semáforo, a trabajar en indicadores para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y mejorar el bienestar de los mismos. Porque un colaborador que está bien en su ambiente laboral, que está bien con su familia, que está bien en todas las áreas integrales de una persona, es un colaborador que te rinde el 100%. La metodología es sencilla. Los colaboradores de una empresa contestan una encuesta de varios ítems. Estos rojos, estos amarillos, estos verdes en cada situación, la encuesta cuenta con 51 indicadores que te van diciendo si estás en rojo, por ejemplo, en ahorro, o si estás en amarillo en presupuesto, si tus clientes están sanos, si tienes vista sana, si formas parte de un grupo, si votaste, si tienes cédulas, si tus hijos están escolarizados. Son preguntas de tantas áreas, son seis dimensiones que mide el semáforo dentro de lo que es ingreso y empleo, cultura, medio ambiente, salud, autoestima. Son 51 preguntas, vamos a decir, que el colaborador contesta de forma voluntaria y que refleja su vida. Los datos de los encuestados son 100% confidenciales y para los dueños de las empresas, los resultados han sido, muchas veces, reveladores. Tenemos muchos casos de empresas donde los colaboradores ganan muy bien, pero tienen muchos problemas de presupuesto, de ahorro, de deuda, sobre endeudamiento. Entonces, ver todos estos rojos, estos amarillos en estas áreas, sabiendo que tus colaboradores están con un buen salario, digamos, también te ayuda a enfocar en ciertas acciones que de repente la empresa ya estaba llevando a cabo, pero que realmente no está teniendo el impacto necesario. Entonces, no sé, se priorizan talleres financieros, se priorizan habilitar cajas de ahorro para todos los colaboradores con un ahorro programado. Tenemos varias acciones que se van generando en base a los datos que nos arroja el semáforo. Me estaba diciendo, Nancy, que Fundación Paraguaya trabaja con 100.000 familias. Eso es muchísimo. Y me imagino que esa cifra va a ir creciendo, crece día a día. Por supuesto, sí. Eso es a nivel nacional. A nivel internacional trabajamos con, decía en el video, 35. En realidad estamos en 55 países. Y principalmente con mujeres. Tengo que decir eso. En Paraguay, casi el 90% de las familias con quienes trabajamos, el primer contacto siempre es con las mujeres. Sí es. Lucía, coordinadora de programas empresariales de la Fundación Paraguaya. ¿Qué aspectos más puedes detallarnos acerca de la Fundación? Tenemos tanto que decir que las experiencias con las empresas, sobre todo, enriquecieron muchísimo lo que es el semáforo también. Porque el semáforo se derrama prácticamente en varios grupos sociales, en varios sectores. Entonces, vamos a comunidades que están en una situación de vulnerabilidad como esta que se muestra en pantalla, por ejemplo. Pero también tenemos otra realidad, la de los colaboradores también, que tienen sí un salario mínimo, al menos partimos de ese dato, ¿verdad? Tienen un salario mínimo que, idealmente, el estrato al que pertenece ya, entre comillas diríamos, que ya sale de ese grupo de pobreza o pobreza extrema. Y allí es donde nos encontramos al trabajar con empresas de que, al final, no es así, ¿verdad? Encontramos nuevamente situaciones de pobreza en las familias, a pesar de que tengamos personas asalariadas. Entonces, el semáforo vino también a ser una herramienta fundamental para abordar este ámbito más corporativo, ¿verdad? Para trabajar toda la multidimensionalidad y la integralidad de la persona, pero desde el ambiente de trabajo, ¿verdad? ¿Quién diría, verdad? Que tal vez un empresario pueda decidir así, yo quiero trabajar por el bienestar de mis colaboradores, quiero mejorar su calidad de vida. Es algo a veces que, bueno, que en años anteriores era impensable, ¿verdad? Era imposible, prácticamente, creer de que eso iba a pasar alguna vez, que solamente se limitaba al salario y nada más. Hoy día, con todo este auge de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad social misma que se promueve, es que también se van posicionando las empresas en cuanto al compromiso que tiene, ¿verdad?, con su colaborador y a desarrollarles en cuanto a su calidad de vida. Así que el semáforo también vino a transformar vidas en este ámbito, ¿verdad?, que es el sector privado. Y sobre todo, marcó un antes y un después también dentro de las empresas que hasta hoy día nos eligen, como cuando empezó hace 10 años atrás, que hoy día perseveran con nosotros y reconocen que hay cambios favorables, ¿verdad?, en el clima laboral, en el ambiente de trabajo, en la fidelización, la retención de talento y muchas otras ventajas también que por ahí devienen de toda la estrategia también que se implementa dentro de las empresas. Hace 10 años que funciona entonces este semáforo, me encanta. Dentro de las empresas. Dentro de las empresas. Dentro de las empresas. Estamos comentando justamente que mucho más, mucho antes, ¿no? Y Decalpar, hace 3 años que están también con todo esto, ¿verdad? Sí, así es, Yemi. Bueno, el grupo Decalpar en realidad es líder en el mercado en distribución de insumos para el agronegocios. Y el grupo Decalpar está conformado por varias empresas, Decalpar, Fertimax, CiaGropa y DKP. Entonces, estamos hablando de un grupo empresarial y hace 3 años apostamos a este programa. Y me encanta, ¿por qué? Porque el programa te permite darle un nombre, darle una identidad. Y nuestro programa como grupo de Decalpar se denomina Sembremos, ¿sí? Entonces, nuestras actividades están ligadas a Sembremos, Visión. Y realmente, para mí fue algo de mucho valor el hecho de que hoy, si vieron la placa, te permite leer y es un programa que vincula no solo al colaborador, sino también a las familias. Entonces, cuando completas el semáforo, el semáforo vinculado al rojo, entonces es una alarma al amarillo, ¿verdad? La atención y al ver de que estás bien, le estaba mencionando anteriormente que, bueno, te preguntaba si ahorras como familia. Muchas veces nos pasa que no ahorramos o lo hacemos de manera informal. Te hace preguntas, Jamie, como por ejemplo, cuando vos miras el mapa de vida, te preguntas si tenés cédula, si tenés vacunación. Y recuerdo que nosotros... Cuestiones básicas. Cuestiones básicas que vos decís, pero esto es muy simple, obvio que tengo. Pero arrancamos en el 2021, entonces hicimos una campaña de inmunización, trajimos, qué sé yo, inmunización de COVID, y la gente no, y tu familia, y dónde está. Por ejemplo, te preguntas sobre tu visión, sobre tu salud bucal. Entonces, ¿qué programa te permite identificar? Y hay datos reveladores, tengo entendido. Sí, totalmente. En todas las empresas, ¿verdad? Sí, así es. Cuando se trata de salud bucal, por ejemplo. O sea, y tomar acciones, ese es el punto. Claro, porque... A partir de los datos que se arroja del semáforo. Fíjate, Jamie, que nosotros somos una de las 55 empresas que hoy están activas trabajando a nivel país, ¿sí? Que ofrecemos empleo formal, ¿ok? Entonces vos decís, yo como empleador ofrezco un empleo formal cumpliendo con todas las de la ley. Ahora, ¿qué puedo hacer internamente? Porque a veces que apostamos como empresa a acciones o actividades que de repente no tenés un retorno, ¿sí? Pero cuando vos preguntas cómo está tu salud bucal, visual, entonces podés hacer campañas, trabajo infantil, si los chicos tienen útiles para ir al colegio, ¿sí? Cómo está la parte de interioridad, o sea, es multidisciplinario, no sólo hablamos de datos socioeconómicos, ¿sí? Es mucho más amplio porque vincula a las familias y yo respondo en base a mi situación y también la de los míos. Y como sabemos bien en Paraguay, Jamie, Aníbal, tenemos generalmente en casa alguien que viene, que vino al interior y viene para estudiar, entonces forma parte de tu familia. ¿Cómo está? Está estudiando, tiene acceso a la educación, ¿sí? Entonces, como decía, es mucho más amplio que solamente tu ingreso. Es enseñar el ahorro, es algo que trabajamos todos los años. O sea, a partir de los datos que ustedes recibieron. A partir de los datos que recibimos. ¿Qué hicieron, por ejemplo, con el tema de finanzas? ¿Le enseñaron a ahorrar a sus empleados? Sí, damos charlas sobre ahorro, sobre educación financiera, cómo pagamos salario con un banco, entonces vinculamos al banco y le decimos, mira, queremos que vengas, hacemos una actividad, una jornada, invitarle a los colaboradores para que se sumen y hagan ese ahorro. Porque recordemos siempre que esto que ocurre, esto se tiene que trabajar año a año, ¿sí? No es un programa del momento. Porque a veces uno dice, ah, bueno, voy a hacer una actividad, hace una media actividad y termina ahí. Esto tiene que tener continuidad, ¿verdad? Ahí estábamos viendo, por ejemplo, el derecho al voto. Nosotros como organización organizamos, porque bueno, van a ver en las placas, tenemos dos industrias ubicadas en la ciudad de Villeta, ¿sí? Entonces tenemos chicos que viven en asentamientos, que vienen a trabajar. Ahí estamos viendo una actividad en la que, en base a los resultados que obtuvimos, tenemos chicos que se hicieron una extracción de muelas, limpiezas, desarroza, una atención bucal. ¿Y cómo lo hacemos, Jamie y Aníbal? Lo traemos en la organización. Entonces ocupamos el tiempo, sale, deja el trabajo, pues nosotros hacemos producción, dejan el trabajo, le hacemos un espacio donde la atienden, donde reciben atención. Porque lo que queremos y nuestros focos son nuestros colaboradores. Pero por sobre todo, este programa está orientado a que cada uno de ellos es protagonista de su cambio. No somos nosotros como empresa, son ellos. Y esta es la responsabilidad social, no simplemente pagarle el salario y que después el trabajador se vea a su suerte, sino preocuparse de su persona y de los suyos, ¿verdad? Porque si uno está bien con sí o con la familia, si la familia está bien... Exacto, esa es la... Producen más, inclusive. Esa es la premisa. Si trabajamos con personas que están bien, por supuesto que van a producir bien, por supuesto que van a ser fieles, por supuesto que van a estar comprometidos. Entonces, desde el momento en que las empresas, y son experiencias que hemos recolectado de los colaboradores, desde el momento en que las empresas aplican el semáforo, es como que levanta la antenita del colaborador, así, se interesa por mí. Porque me está preguntando sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mi educación, si estoy asociada o no asociada a un grupo, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya es como que se despierta la conciencia y luego con el plan de trabajo mucho más, así es. Y más todavía teniendo en cuenta la idiosincrasia paraguaya, ¿verdad? Así es. Que el paraguayo cuando su empleador le trata bien, es fiel, es más productivo. No le va a dejar. No va a haber... O sea, supongo que hay menos rotación también de empleados a raíz de justamente sentirse bien en el lugar de trabajo. Sentirse a gusto. Así es. Sentirse a gusto. Es que todas estas situaciones, todos estos indicadores, lo que buscan trabajar muy independientemente también de la situación de vida de la persona, es también la situación misma de la empresa. Porque, como decías, afecta la productividad. El hecho de trabajar el indicador de dientes es algo... O sea, es uno de los indicadores que está en el top 10 de más rojos de todas las empresas con las que llegamos a trabajar. El problema del país. El tema de manejo de deudas es otro de los indicadores que forman parte del top 10. Esto afecta. ¿Por qué? Porque ellos permanentemente están solicitando adelantos, tienen embargos, tienen un problema de sobreendeudamiento que afecta directamente a la economía misma de la empresa. Tienen problemas al mes así con él. Exacto. Y todo, otra vez, se descarga sobre la empresa de alguna manera. El que tiene problemas de dientes es el que más pide permiso porque le duele el diente. No puede llegar a tiempo en el trabajo. Eso no pasa. Sí, claro. Hay muchas ausencias y aparte de eso, los problemas familiares que pueden tener también lo que sería el presentismo laboral, que es algo muy, muy común también, donde te vas en tu trabajo y estás nomás. Estás nomás ahí, pero tenés un montón de cosas en la cabeza, un montón de situaciones, una mochila súper cargada de problemas que vienen de la casa, que vienen de la sociedad misma, que vos ahí cargas y ya estás off, como decimos, ya estás off para tu trabajo todos los días. Entonces, eso es lo que se busca también abordar, no solamente, o sea, es en contrapartida el beneficio prácticamente para el colaborador y su familia porque la empresa de alguna manera está apoyando al bienestar, ofreciendo oportunidades de solución y también la empresa se beneficia de alguna manera con ese valor agregado que otorga porque mejorando su calidad de vida, el colaborador se siente más a gusto, más comprometido, está mucho más enfocado en sus deberes, en sus tareas. Y eso también, desde luego, repercute en la productividad. Lo que hablábamos también ayer, en estos días, el retorno a la inversión en utilidades. Entonces, eso también se refleja muchísimo con el trabajo que se realizan desde los programas de bienestar. Yo tenía el dato de que la salud bucal es esencial, pero no tenía el tema de que en Paraguay era el primer problema para ausentismo o pedido de permiso. Claro, porque, ¿qué pasa? Tienen que, imagínate, estamos ubicados, en mi caso, tenemos dos industrias en billeta. Entonces, para que uno reciba atención si no tiene, o sea, perdón, tiene IPS, pero tiene que venir hasta Asunción o tiene que venir quizás hasta el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo es el traslado. Entonces, cuando vos facilitas y le traes en la empresa y ocupas su tiempo laboral para mejorar su calidad de vida, impresionante. Porque son programas que a vos te permiten tener una visibilidad de cómo está tu trabajador. Y quiero sumar lo que decía Lucía, no solamente yo como empleador le doy un trabajo formal cumpliendo con todas las legislaciones laborales, sino que también me interiorizo de cómo está su familia. La Fundación Paraguaya tiene programas en las que te ofrecen, por ejemplo, micro franquicias. Entonces, hacemos una charla y decimos, señores, si tu hija, tu esposo, tu sobrina que vino al interior para estudiar acá tiene la posibilidad, también ellos les permiten tener, tiene micro franquicias para venta de lencería, empanadas, helado, o sea, lubricantes para motos, lo que quieran. Entonces, vos decís, ah, mira, ¿y lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa? Sí. Mientras mi trabajador está trabajando, produciendo en la empresa, su familia, esposa, hija, sobrina, está produciendo también desde la casa. Entonces, tienen muchos programas que te permiten a vos ofrecerle la oportunidad de mejorar la calidad de vida de tu trabajador y de sus familias. Por eso es que, para mí, como empleador, es una propuesta bastante amplia por el hecho de que no solo yo velo por el bienestar de mi trabajador, sino también de sus familias. Así que, así como periodistas, estamos muy interesados en esa base también informativa, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Sí, sí, sería genial, sí. Sí, 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 no tal cual, porque si quiero preguntar, por ejemplo, el top 5, porque hace rato hablabas del top 10 de rojos. El top 5 de rojos, que es así en común, digamos, o transversal a todas las empresas. ¿Cuál serían? ¿Cuáles serían? Te había mencionado que... La salud bucal. La salud bucal era uno de ellos. También tenemos el tema de manejo de deudas, que es uno de los principales. También tenemos otro problema que siempre trabajamos mucho, que es el entretenimiento, o sea, tiempo de esparcimiento, tiempo de calidad también, que es otro de los que salen muchísimo. También el problema de vista sana es otro de los problemas fundamentales. Y ahorros. Ahorros es el número uno. ¿Salud? Todo lo que tenga que ver con salud, sobre todo, está siempre ahí. ¿Con salud? Entonces, está ahí siempre. Salud está prácticamente en todos los indicadores que tiene que ver. Porque tenemos varios indicadores que hablan de salud, como salud sexual, o sea, salud familiar, la médica familiar. Después tenemos la de vista sana, entre otros. Entonces, por lo general, sabemos que la salud pública no abastece. Entonces, lo más caro que tenemos que también solventarnos es la parte de salud, ¿verdad? Entonces, esos son los indicadores que más sobresalen y que siempre están ahí a las puertas, sobre la mesa. El componente financiero y el componente de salud son los principales. Y no solo hablamos nosotros de que la gente tenga que ahorrarnos más, o sea, hablamos de la integralidad también de la educación financiera. Buscamos que las personas, las familias, diversifiquen sus ingresos. Si dicen, ¿verdad? No me alcanza luego mi salario, mi salario luego es poco. Es porque a veces es una sola persona la que está trabajando en la familia. Entonces, buscamos que capacitarle a otras personas también, o sea, a las empresas, a otros miembros de la familia. Y las empresas suelen hacer eso, inclusive a las mujeres que están en las casas, les capacitan a ellos para que después ellas puedan empoderarse, desde luego, financieramente, y también puedan aportar a la familia. Entonces, el componente financiero, lo que sea ahorro, deudas, diversificación de ingresos, son los principales que encabezan y le siguen los de salud, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer una pausita. Muy bien. Seguimos profundizando este tema. Estamos de vuelta con ustedes aquí por Canal 9 Noticias para seguir hablando con representantes exponentes de la Fundación Paraguaya, con la señora Greta también, de la firma de Calpar, para hablar de este programa. ¿Programa se le dice? ¿Verdad? El programa Semáforo, que es interesante y queremos mostrarle un poquito cómo funciona, ¿verdad? Ahí sí podemos, Lucy, con esa cámara, mostrarle un poquito. Ahí nomás te quedas, Lucy. Ahí está, te tomas. Perfecto está. Perfecto. Ahí vamos ingresando. Ahí se ve mejor. O sea, esto es lo que tienen, digamos, los colaboradores de una empresa y empiezan a contestar, ¿no? Así mismo. ¿Cuántas preguntas son las que se les hace? Son 51 indicadores. Indicadores, sí. Sí, esto voy a girar un ratito. Voy a completar. Tenemos dos secciones dentro de lo que sería la encuesta. Una primera parte es la socioeconómica, donde allí detallamos todo lo que tiene que ver con todos los datos familiares. Luego sería la parte más de los indicadores del semáforo, donde justamente ya también se va completando. Acá esta parte es solamente... Es importante mencionar que toda esa información es anónima para nosotros como empleador. O sea, no saben que Jamie, Alison González, por ejemplo, tiene problemas en este aspecto. O está en rojo, o en amarillo, o en verde. ¿Cómo trabajamos las acciones en base a la cantidad de rojos, amarillos que tenemos? Claro, a usted le llegan la cantidad de rojos, la cantidad de amarillos y en cada índice. Por indicador, correcto. No está abierto por colaborador. ¿Y por año si lo vas a implementar? Ustedes que ya lo tienen implementado hace tres años, entonces cada año van mejorando. Cada año vamos, sí. Por lo menos ese es el objetivo. Creo que en la placa vas a poder visualizar cómo fuimos creciendo, entonces cómo van bajando los semáforos en rojo, en amarillo y cómo vamos subiendo con los indicadores en verde. Y eso solo es posible a través de... Allí estaría iniciando lo que serían los 51 indicadores del semáforo. Como pueden ver, es pictográfica. O sea, para mejor entendimiento todavía. Tenemos la descripción de cada nivel. Aquí abajo también nos da como una burbuja de descripción del indicador. Y nada más tocando sobre el indicador ya va avanzando. Ah, es muy amigable el sistema. Es muy amigable, sí. Las páginas ayudan a que las familias puedan de alguna manera caracterizarse mejor. Comprender. Claro, comprender mejor. Y bueno, despertar un poco la conciencia. ¿Y por qué verde, amarillo y rojo? Porque el verde sería como lo aspiracional de esto. O sea, si yo entiendo y sé dónde puedo llegar, que es el nivel verde, yo puedo aspirar. Porque las personas no aspiramos lo que no conocemos. Entonces, eso es básicamente lo que se expone con las imágenes. Te pregunté la cantidad de puntos rojos en general hace rato. En general, la cantidad de puntos verdes. O sea, ¿cuáles son generalmente los puntos en verde, los ítems en verde? No sé, yo diría como que la buena noticia es que todas las familias tenemos al menos un verde. Nunca hemos visto una familia completamente en rojo. Y eso es bueno porque de alguna manera demuestra que la familia ha podido y puede trabajar y puede lograr superar los rojos y amarillos que le vayan saliendo. Así que, en promedio, dentro de nuestras áreas de microfinanzas, tenemos tres a cuatro rojos, cinco o seis amarillos. Y eso es lo que se van trabajando. Y la información es poder. Entonces, los datos que yo tengo, yo los puedo ordenar, yo puedo priorizar por mayores rojos, mayores amarillos, etc. Y creo que eso es muy importante para las empresas porque me les permite optimizar recursos, focalizar intervenciones. Y también hay que hablar un poco, Lucía, de la red de empresas, cómo ese grupo, ese conjunto de empresas trabaja. Y eso también vuelve más eficiente. Porque si yo tengo un grupo de empresas, de alguna manera a nosotros nos permite gestionar mejor los recursos que yo puedo obtener como programa. Porque son diez empresas. ¿Cuántos colaboradores tiene eso? Entonces, se puede negociar con el banco, se puede negociar con cualquier organización no gubernamental, se puede negociar mejores precios, etc. Sí, así mismo. También, como estas empresas están adheridas a lo que sería la metodología del semáforo, contamos con una red que le denominamos red de empresas del semáforo. Y allí, justamente, se conjugan todas las ideas, todas las propuestas de solución que van saliendo de este grupo de coordinadores de programas de las diferentes empresas. Allí, mensualmente, nosotros nos reunimos y vamos prácticamente trabajando las diferentes estrategias de solución que queremos ir abordando con los colaboradores, sobre todo. Y, sobre todo, trabajar los puntos comunes que tenemos. Entonces, vemos cuál es el indicador que más nos afecta a todos como empresa. Entonces, vemos qué tipo de campañas, qué tipo de activaciones realizamos, qué tipo de gestiones ante instituciones públicas o también privadas, organizaciones así como ONGs, también nos apoyan siempre. Entonces, estas alianzas se realizan a través de esta red de empresas, donde es súper dinámica y también es súper autónoma en el sentido de que también las coordinadoras y los coordinadores de programas se autogestionan y ellos mismos conocen. Yo conozco este aliado, este trabaja conmigo, entonces ya vemos para coordinar conjuntamente y traemos ese servicio o beneficio también dentro de la red para que se pueda utilizar para los colaboradores. Y no solamente para los colaboradores también, sino siempre buscamos instalar capacidades y debatir todos los puntos que giran en torno a la responsabilidad social empresarial. Entonces, allí también generamos espacios de capacitación para los coordinadores, donde abordamos temas como, por ejemplo, felicidad al colaborador. Ahora, Greta, hablando justamente de felicidad, ¿cómo ustedes persiguen a sus colaboradores después de implementar este sistema? Y mira, realmente Aníbal, nuestro indicador lo delata porque vamos disminuyendo nuestros semáforos en rojo y en amarillo y va aumentando el verde. ¿Qué es lo que pasa? Que generamos alianzas estratégicas con otras empresas, como bien decía Lucía, y eso nos permite implementar programas porque quizás uno ya hizo prueba-error y dice, esto me funcionó. Ahí está justamente el indicador. Nosotros, bueno, este es un resumen del año 2023, donde pueden ver que tenemos un 40% de reducción en el semáforo rojo. O sea, las acciones que fuimos implementando en base a los resultados obtenidos nos permiten visualizar, a través del informe que la Fundación Paraguaya nos proporciona, de que realmente vamos por el buen camino. Entonces, eso permite también generar fidelización, mejorar el ausentismo, o sea, mejorar la asistencia. Tenemos colaboradores más contentos, felices, porque no hablamos solo de que yo cumplo en lo legal como empleador formal, sino también me involucro en lo personal para con él y para con sus familias. Entonces, fíjense que nuestros colaboradores hoy participan, ya tenemos en promedio, bueno, arrancamos con dos empresas, ¿verdad? Con DKP y con CiaGropa arrancamos en el 2021 y con Fertimax en el 2022. Entonces, en promedio tenemos ya dos años de implementación de acciones que nos permiten a nosotros visualizar con este programa de que realmente estamos mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores. Pero siempre recordando que son ellos los protagonistas del cambio, ellos deciden... Ellos deciden cambiar o no. Cambiar o no. La decisión está en ellos. Y por ello, como bien les comentaba, nosotros venimos implementando esto en las empresas y bueno, desde este año 2024 nos lanzamos al lindo desafío de apoyar a un asentamiento en la ciudad de Villeta. ¿En qué consiste ese apoyo? Y nosotros vamos a arrancar este año identificando, son 155 familias de un asentamiento que vamos a entender primero cuáles son sus necesidades y después, porque todo el know-how lo tiene la Fundación Paraguaya. Siempre a través del semáforo. Siempre a través del semáforo, pero para comunidades. El semáforo lo implementamos en distintos contextos. El de colaboradores es un programa dentro de lo que es el semáforo y lo implementamos con organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales. Y hace como cinco años atrás recibimos la pregunta, el pedido de un empresario, pero a mí me gustaría implementar en la comunidad donde la empresa, donde mi empresa está instalada. ¿Qué yo puedo hacer? Porque hace tanto sí que le estoy ayudando, construyo esto, les doy aquello, etc. Pero siempre es como el pedir y yo le doy. Pero yo quiero provocar el cambio. ¿Qué yo puedo hacer? Y ahí, obviamente, nosotros proponemos el instrumento en donde el empresario, básicamente, a través de una persona quien trabaja y se involucra con la comunidad, tiene los datos y puede optimizar recursos. Y puede involucrar a la gente en ese qué hacer y en ese cambio. Y por un lado, el empresario puede ver a través de los datos los cambios que va provocando y por otro lado, las familias también ven y sienten de que esa inversión que pudo haber hecho el empresario y de que ese compromiso que ellos muestran está impactando en la vida de ellos. A ese punto quería agregar algo, porque en ese informe que presentábamos sobre los índices de pobreza, decía que vinieron a ayudar, está bien, perfecto, se entiende, cualquier ayuda es importante, de que los programas sociales evitaron justamente que esos números vayan para arriba. Pero como decía la señora Nancy, eso es asistencialismo. Así mismo. Asistencialismo. Y este empresario le dice, no, yo, a mí me piden, yo doy. Pero quiero que ellos se involucren también y que de ellos nazca ese mejoramiento y que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Sí. Acá tiene que haber un ganar, ganar, ¿verdad? Es que no es solo, como dice el refrán, no solo es darle el pescado, sino también enseñar a la pesca. Porque al final, tus proyectos duran un tiempo y después la idea es que eso se mantenga, se sostenga en el tiempo. Eso es lo que buscamos. Es una herramienta que nació en Paraguay. ¿Cuál es el lugar más lejano al que ha llegado? Wow. A ver, me ha tocado viajar a Bulgaria. ¿Para llevar el semáforo? Sí. Bulgaria, Eslovaquia y Rumania. Entonces, creo que esos son los países más lejanos. Pero mis compañeros en diciembre, noviembre, diciembre, estuvieron en India. Estamos en países de Tanzania, perdón, en países de África como Tanzania, Nigeria. Estamos en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, también estamos en Inglaterra. Porque existe pobreza en todo el mundo, solo que la pobreza es distinta dependiendo del contexto. Inclusive, si nosotros nos hacemos hoy nuestro semáforo acá... ¿Acá no va? Sí, acá no va. No va a cantar. No va a cantar. Así que... Indicador en rojo. Así, así. Y el empresario que está pensando, está viendo este programa, dice, ¿qué tan difícil ha de ser implementar el semáforo en mi empresa? O sea, ¿tiene un costo? Evidentemente, ¿es anual? ¿Cómo es esto? ¿Es un paquete? ¿Cómo es? Sí. Es un paquete, es una membresía que anualmente las empresas invierten. Le llamamos inversión porque, como bien decíamos hace rato, hay un retorno social en utilidades. Entonces, ese monto prácticamente da apertura a todos los servicios que nosotros brindamos, desde el uso de la plataforma hasta el asesoramiento técnico en todo lo que dure el tiempo del convenio con la empresa. Y tiene un seguimiento permanente por parte nuestra. Nosotros, mes a mes, ante cada actividad, estamos allí presentes para facilitarles todas las oportunidades que ellos necesitan. Y de esa manera también impulsar lo que serían los programas que las empresas mismas hacen hacer dentro de sí mismas. Nosotros tenemos el semáforo, ponemos a disposición de la empresa como una herramienta, pero no es el semáforo el que se va a instalar en la empresa, sino es la empresa la que hacen hacer un programa de bienestar dentro de la empresa para trabajar con sus colaboradores. Y nosotros buscamos impulsar a la empresa a crecer desde adentro, así como lo decimos. Y que la herramienta del semáforo sea nada más una excusa para poder conectar con los colaboradores y su familia. Al final es un compromiso, otra vez, que asuma la empresa. La inversión es mínima, pero el retorno es bastante alto. Entonces, vale la pena. Y si me permitís, quiero invitar a todos los empresarios a que se sumen, que realmente contacten a Lucía, a Aguido, a todo el equipo de la Fundación Paraguaya, para que les haga una presentación de cómo trabajan. Realmente son personas con mucha experiencia, que tienen ese valor que uno está buscando como organización, para que realmente uno implemente programas de bienestar que sumen y que queden en el tiempo. Porque hacer, completar el mapa de vida, como bien decías, te permite entender cuál es tu realidad. Entonces, vos terminás de completar el mapa de vida y decís, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Este año yo tengo que trabajar en ahorros. Gracias. Bueno, tenemos una última pausa y ya venimos para el cierre. Ok. Súper. Parte final de nuestro programa. Acá, Lucía, va a hacer un anuncio importante. Sí. Un dato que quiero dejar también a la invitación también que estaba haciendo Greta. comentarles también a todas las empresas y que ya también nuestra red de empresas sabe y está súper empapada ya con esto, que ahora estamos lanzando un programa de reconocimientos que justamente otorga un sello a las empresas que están comprometidas genuinamente con el bienestar laboral y el desarrollo de la calidad de vida de sus colaboradores. Entonces, aparte de lo que estuvimos mencionando, todo lo que ya dijimos de lo que hacemos con empresas, también le ponemos así como la cerecita a la torta y le otorgamos también reconocimientos en cada etapa de desarrollo de la implementación del semáforo. Vamos también otorgando reconocimientos para destacar a toda la marca empleadora que se involucra, sobre todo en mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Bueno, Nancy, una reflexión final. Exacto, sí. A mí me gustaría aprovechar el espacio para invitar a jóvenes quienes quieran retomar o empezar una carrera técnica que tenemos la oportunidad de becarlos con nuestro proyecto Becas Alcanza. Así que es un programa de becas súper interesante y diferente porque busca en las redes de la Fundación Paraguaya, Instagram, Facebook, Fundación Paraguaya, ahí van a encontrar toda la información, el formulario que necesitan completar, súper sencillo. Y si tienen dudas, hay un correo que está especificado también en nuestras redes, así que invitadísimos a todos los jóvenes para que puedan postularse. Greta, ¿y el grupo de Calpar? Muchas gracias por la invitación, realmente un gusto haber compartido parte de mi experiencia y de vuelta instar a todas las empresas que se sumen, que apoyen no solo internamente, sino también en las comunidades. Bueno, vamos a entregarle aquí a nuestras invitadas un pan de campo. A mí mismo, muchas gracias. Porque eso, tenemos que los panes hay que repartirnos para que alcance a todos. Greta, estoy contigo. Gentileza de panadería, la palmera, la mejor. La palmera, la tradición del buen pan. Desde 1930, el mejor pan realmente. Pueden visitar en Montevideo, esquina Benjamín Constán, y descubrir lo que es la palmera, que es la mejor opción para disfrutar del buen pan. Quiero agradecer también a Matín Lautic hoy por este estilo. Muy elegante. Muchas gracias. Es el nuevo estilo, este coquete que mucho se habla. Sí, también. No saben todavía sobre el coquete. Ay, Dios mío, te vamos a meter en el estilo coquete. Bueno, próximamente, un poco de moda, ¿verdad? Y gracias a Isma Fruto también, que me cuidan las uñitas, el cabello, todo. Te dije que hay cambios. Me dejas dos fines de semana, imagínate todo lo que ya tengo. Ya, ya te he cambiado. Bueno, señoras, muchísimas gracias que tengas bien esta semana. Igualmente. Nos reencontramos el próximo viernes aquí en Canal 9 Noticias para hablar de gente que ayuda a los demás. Gente que hace.